¡Ey! 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 ¿Cómo una rolita, mija? ¿No te gusta, mija? ¡No! ¿Ah? Pues ahí dile a la Yais, que me dijo insensible, pues me puse sensible ¡Jesús, bendito! No, mija, no le digas así, pobrecita Oye, mija, estamos metiéndote a la jaula con la Yais ¡No, ya no, ya no! ¡Ya no quiero! ¡Están del mismo tamaño! ¡Ya no quiero, ya no quiero! Dice que no Ok, vamos a cambiar el ritmo, pues, pa' que te me alteres Ladies and gentlemen Let's get ready to rumble Esta canción te voy a poner de fondo, mija ¿Cómo le dijiste? Gringo Gringo No, mija, esos son más latinos que yo y tú juntos Te lo juro, güey, neta ¿Qué es la idea? ¿Ya? Así es No, mija Así Ahora sí No, mija Ponte la y la hace así No, mija 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 Ya la corrí a la chingada Te lo juro, la mandé a Chihuahua en baile Vámonos, mija, gánele de aquí Sí, sin importar Hasta cautemos la mandé No, mija Manda, mija Mira que la ganeciente tenía frijol ¿Sí, mija? Mira, porque no tengo nada frijol para qué cocer Pero báilale Ay, ya bailé mucho ¿Dónde bailas, eh? Pues ya sabes En mi casa Oye, mija Amanecido toda la pinche actitud ahora que... ¿Te imaginas? Hay un pinche talento una imaginación una de ideas en mi cabeza Te voy a tener que soltarlas así, boom, vámonos Sí, porque está cabrón No me las puedo quedar en la cabecita porque está cabrón Oye, mija Cuando alguien de tu familia te da una apuñalada Por la espalda, ¿qué? Cuando vengan, cuando vienen Es una venganza, ¿no, mija? Ay, Diosito, quítamelo rencoroso, por favor Ven, mija ¿A dónde vas, mija? ¿Para la casa? Esta soy Oye, mija No, no, ven para acá Mija, necesito hablar contigo Necesito hablar contigo ¿No tienes un papel de lo de Progresa? ¿Y qué tiene? Son míos Necesito que me traigas uno Para arreglarte eso No, no la tengo aquí ¿Dónde la tienes? Pues ve por un papel, mija Necesito un papel para poderte arreglar lo de Progresa ¿Y qué la va a cobrar? Tú lo vas a cobrar Pero yo te voy a acompañar a que lo cobres Ah, sí Pero necesito un papel para checar un número de folio Ah, sí, ahí la tiene la gorda Ve y tráetelos Sí, claro Ve y tráetelos para arreglarte eso en Chihuahua ¿Me hablaron de Chihuahua? Ah, ¿tú eres para ver Fijotas? Sí, mija, pero permítame Primero déjame le digo Sí, te voy a ver Fijotas Ah Necesito que me traigas esos papeles Para yo sacar un número nomás Ah Para yo pasarlo a Chihuahua Y de que allá te chequen a ver qué pasó con tu Como Progresa Sí Ah, bueno Y si no estás para ponerte en el sistema Ah, bueno Que no anden con chingadas de que Ay, es que Monce no asiste a las pláticas Ay, es que Monce que las chingadas Y hay que procurar ir a la clínica cuando te arregle eso O a donde tengas que ir Yo no sé cómo se maneja El caso es que necesito sus papeles Ah, sí Pero necesito que me los traigas ya Ah, sí, tío ¿Vas por ellos? Sí Bueno, ve por ellos y luego te alisto el frijol Yo porque voy a poner Con el chihuahua y viene a comer Ah, pinche chucumelón Ok ¿Cuándo me los traes ahorita? Sí, ahorita Bueno ¿Papeles? Los papeles de Progresa Ah, sí Pero me los traes, mija Sí, los traes, tío En serio ¿Y qué más? Pasta La credencial del lector Ah, sí ¿Esa dónde la tienes? Ah, la tengo en la casa ¿En la casa? Sí Vamos a ver Arroz, dulces, azúcar Si hay un chingo de mandato, venga Que buenos días